Hola chicos, soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando a la nueva canción de Lali que se llama N5, yo me reaccioné como que al tráiler que nos sacó hace un par de días que se nos viene como que toda una película, toda una película nos va a traer Lali en este video oficial, pero así que vamos ya a verla de una, igual la canción también es larga, así que literal, yo creo que nos está trayendo aquí una canción de Lali. Es una película corta y estoy super a full con ello porque bueno, Lali como actriz, yes, de lo mejor, de lo mejor, así que vamos ya a verlo. Ajá, esto es parte del tráiler, que ya entra aquí como toda una jefa, una voz. Ajá, preciosa. Tiene como un beat siniestro un poco. Ah, uh, ya no, más siniestro. Uh. Tiene efectos, es tan perfecto. Cómo lo hacemos, ah. Uh. Ah. Siempre comida. Es que esa mena está muy buena y me fascina. Uh, me encantó eso. Uy. Dios. Ok, ok. Allá. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yes! ¡Baila! ¡Baila! Ok ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Escándalo! ¡Uy! ¡Oh! ¡Vámonos! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Flamen cobra de repente! ¡Estoy aquí para la inclusividad! ¡Yes! 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 Me encanta lo fuerte que intenso que es el baile También el ritmo es súper pegajoso ¡Uy! ¡Pero que sexy! ¡Uy! ¡Uy! Ok ¿Qué se te lo imaginaste? ¡No! ¿Se lo imaginó? Claro, eso es lo que a ella le gustaría hacer Porque tiene este tipo aquí Y no puede hacerlo porque tiene este tipo, digo Y no puede hacerlo porque tiene este tipo, digo Ok 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 ¡Oh! O sea que esto continúa Ok, se acabó Y no tuvo tantas historias como pensé que iba a tener Debo admitir que tal vez estoy un poco decepcionada Pero es por culpa mía que me la imaginé de teatro en una película Como yo la amo como actriz Este... Es como que bueno Pero... Súper sexy Bueno, como siempre Dale es demasiado sexy en todo Me encantó la intensidad de los baile Y del ritmo de la música también Me recuerda más a disciplina Que una canción que es espectacular Es súper hit Así que chévere que hayas tenido como que Esta más conexión con esa canción Porque de verdad que me gusta lo intenso Y como que el control que se nota que tiene ella Como que en la canción, digo No solamente obviamente el control de cuando canta Sino como... Como el poder Pues por así decirlo No, se siente como que ella tiene poder en la situación Cuando canta este estilo de música También me gustó mucho el random flamenco ahí en el medio O sea, ese corte de ritmos Me pareció... Bastante entretenido Y bastante... Original También yo... Entonces... Me... Me pareció súper chévere Como también cambiar de repente Como que... Entonces... Iba para allá Y después iba para otro... Otro ritmo Bastante pegajosa Toda la canción Los bailes me encantaron Como que... Lo fuerte que también eran con los brazos, ¿no? Los que se enfocaban bastante después Al principio con los brazos Y después es siempre muy sensual El estilo de baile Que tenía Que... Que bueno... Le viene bien todo Se veía espectacular en ese rojo Y bueno... La... La letra habla de como que... Una noche de pasión Y creo que también el video al final Termina como que... Siendo eso algo que ella se imagina Esta noche de pasión Que le gustaría tener con esta chica ¿No? El N5 es para... Para el... Para el perfume, ¿no? Es número 5 de Chanel ¿No? Que eso es lo único que quiere que tenga puesto Así que... Exacto Es sobre esta noche de pasión Y se nota mucho en el estilo de baile Como estaba diciendo En esa intensidad De... De los bailes Y de... También del ritmo De ese poder que también ha estado mencionando Este... Se nota mucho como que en... Con el concepto, ¿no? Se mezcla muy bien con el concepto Que tiene Queda un poco confundida con el final En el sentido de que le dio... Le dieron esa... Esa carta... Creo que de Tarrot Pareciera Eh... No sé si significa que... Aunque no dijo continuar al final Pero pareciera que quedara como que la historia abierta Porque... O sea, tuvo como un inicio, una intro Y un final... O un... Como un medio Pues siento que tal vez le falte todavía otra parte Déjenme saber en los chicos en los comentarios Si ustedes saben si viene otro video Como que continuando esta historia Pues porque... Para mí se sintió así Pues que estaba como que todavía faltaba parte Y seguíamos como que en esta película Que es por así decirlo Pero... Bueno chicos Esta fue mi reacción a Lali de su nueva canción N5 Espero que les haya gustado Dejenme saber en los comentarios a ustedes Que les pareció esta canción Que les pareció el video Como dije si... Saben si viene otra continuación a esta canción o al video También pueden encontrar en todas las redes sociales Y nos vemos la próxima Chao